Me tengo un botón aquí A ver Y ustedes no saben lo que estoy hablando con él De vez en cuando los chicos se ponen buenísimos, ¿no? O sea... Y yo ahora... Le voy a decir una canción que quiero cantar Y ustedes, a veces, a veces, a veces, a veces... Y me escucho el otro y a veces, a veces... Muy bien! ¡Bravo! 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 No sé cómo es esto Solo sé que es un serio Cuantas veces y darle cuenta No podía ver la luz No podía ver la luz Hasta que te de mis ojos Y me senté pensando en ti A veces me parece Que es como una locura Como un sueño sin sentido Y a veces me llevo sus sueños siempre aquí Que lo nuestro vuelva a ser Porque pude comprender Porque pude comprender Que eres el amor Para decidir Lo que siempre es de verdad Lo que siempre es de verdad Para decidir Lo que siempre es de verdad No lo que siempre es de ti Y no lo que siempre es de verdad Que te de mis ojos ¡Bravo!